Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 4 del Rally de Marruecos 2019 Bueno, como sabemos Carlos Sainz repitió triunfo en la cuarta etapa del Rally de Marruecos, la penúltima porque mañana va a ser la última y bueno, y además Alonso completó kilómetros y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, Carlos Sainz repitió triunfo en el Rally de Marruecos, el español fue el más rápido al término de la cuarta etapa de este rally originalmente con una sección cronometrada de 412 kilómetros, pero al final fue acortada por la organización a 311 Bueno, la etapa estuvo liderada en diferentes partes de la misma, tanto por Nasser Alatilla como Stefan Peterhansel Bueno, que llegó a sacar más de 4 minutos a Sainz, pero ambos sufrieron un contratiempo especialmente en el caso del qatarí que pierde sus opciones de triunfo en la general después de liderar la prueba durante 3 días Bueno, Sainz recuperó y acabó disputándose con Cuba Persigonsky, que volvió a ser muy competitivo con el Mini 4x4 y con el francés Mathieu Serradori que repitió las posiciones de privilegio con el Buggy Century Bueno, el piloto español acabó cruzando la meta con un tiempo de 3.33.18 siendo finalmente 2.36 más rápido que Persigonsky Alex Jaro y Giniel de Villiers se completaron la etapa un día más llegando a 8.25 del ganador Bueno, en cuanto a Fernando Alonso, bueno, Fernando Alonso se reenganchaba al rally tras el incidente ocurrido la etapa anterior yendo de menos a más según avanzaba la etapa el piloto Toyota tuvo en el polvo la dificultad de adelantar a otros pilotos más lentos los mayores contratiempos en esta penúltima etapa en Marruecos Bueno, finalmente el asturiano, bicampeón de Fórmula 1 fue el séptimo piloto en Berlameta entrando junto a Bernhant en Brink con un tiempo de 4.0058 a 27.40 del ganador de la etapa En cuanto a Nani Roma, bueno mención especial a Nani Roma que por primera vez este año tuvo la opción de completar una etapa normal ya ha resuelto los problemas de combustible marcando tiempos notablemente competitivos con el modesto Vorguar Nani fue cuarto absoluto del día un resultado con el que ni si se podía soñar antes de comenzar el rally con un tiempo de 3.44.15 a menos de 11 segundos de Carlos Sainz Bueno, tras haber marcado tiempos muy competitivos en la primera mitad de la etapa el Toyota Hyrux del Catari se detuvo tras media hora parados el fabricante japonés confirmó que el Catari Nasser volvía al campamento por carretera retirándose de la etapa y perdiendo las opciones de triunfo el rally que ya había liderado del primer momento en la recta final de la etapa el multicampeón del Dakar el francés Stefan Peterhansel que iba a ser nuevo líder de la general sufría un vuelco al bordo del Bougie aunque tanto él como su esposa se encuentran bien físicamente aunque ha perdido las opciones de triunfo en el rally y bueno, el nuevo líder de la general es de hecho, con los resultados de la cuarta etapa el rally de Marruecos tiene nuevo líder de la general y es español eso sí no es que mucho esperaban se habla de Alex Haro copiloto de Ginel de Villiers que antes del último tramo aventajaba a Sainz con 4-24 y bueno, estos son los resultados de cómo ha quedado esta etapa y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao